Breves del espectáculo, Majo Aguilar revela próximo dúo con Ángel Aguilar y deja fuerte mensaje sobre las comparaciones. Hola, les comento que, aparte de Ángel Aguilar, otra de las jóvenes que ha heredado el talento de la dinastía Aguilar es Majo, hija de Antonio Aguilar Jr. Esta artista continúa trabajando para consolidarse como una de las cantantes jóvenes del género regional mexicano. Sin embargo, la guapa intérprete no ha estado exenta de las comparaciones con Ángela Aguilar, quien ha conquistado el éxito sobre los escenarios, tanto así que ambas fueron nominadas a una misma entrega de premios que se llevará a cabo en próximos días. A raíz de esta situación, las comparaciones han sido inevitables, por lo que incluso recientemente Majo Aguilar descartó alguna rivalidad con su prima, quien ahora ha tomado la palabra para hablar del tema con total apertura y dejar claro su punto de vista. Majo tomó la decisión de sincerarse, revelando la manera en que ha repercutido en ella este tipo de comentarios. Segura de que lo más importante es el amor que tiene por los suyos, así lo dijo. Ya muy aquí entre nos, sí ha sido de repente muy desgastante, porque pues quieras o no, soy muy sensible y yo quiero mucho a mi familia, y por más que tú aclares cosas, no dejan de comentar, porque pues sí de repente hay que aclarar cosas, dijo en entrevista para el programa televisivo Ventaneando. Espacio en el que aprovechó para presentar su más reciente sencillo musical titulado Amor Ilegal. Para ser más puntual, Majo se refirió a los rumores de supuesta rivalidad con su prima Ángela, echando por tierra todo lo que se ha dicho a lo largo de este tiempo, en que cada una por su lado ha logrado triunfar con su propuesta. Hablando ya de Ángela y yo, las dos cabemos, yo siempre he dicho no son olimpiadas, o sea, no es como que tiene que ganar la una o la otra, y habló específicamente de ella, porque siempre es esa la comparación. Dijo con total transparencia, orgullosa del trabajo que ambas han realizado, siguiendo el ejemplo de la dinastía de la que forman parte, yo como lo vería es, qué padre que son dos chicas que están cantando música regional y que además vienen de la misma familia, yo es así como lo veo, imagínate cuando hagamos ese dueto, va a ser padrísimo, afirmó Majo. En días pasados, por su parte, Ángela Aguilar se expresó sobre las comparaciones con su prima, en donde la princesa también dijo que no existe ninguna rivalidad entre ellas. Así lo aclaró, no hay rivalidad y justamente agarré mi celular porque ayer le escribí a mi prima y le mandé muchos stickers diciéndole que muchas felicidades por su nominación. Literal, no hay rivalidad entre mi prima y yo porque empezamos a cantar juntas en la despedida de mis abuelos, la adoro, contó Ángela Aguilar durante una charla con el programa matutino Despierta América. Y bien, ¿a ti te gustaría escuchar un nuevo dúo de estas jóvenes de la dinastía Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.